Bueno, algo de esto sobre este intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner también le vamos a preguntar y vamos a hablar de la situación de la defensa en la Argentina. Tenemos muchos recursos naturales, somos un país apetecible por los imperios, así que vamos a hablar con Sergio Rossi, que es Vice Ministro de Defensa de la Nación Argentina. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Bueno, antes que nada, ¿qué opinión tenés sobre esto acaecido con la Presidenta? Jueves a la noche, intento de asesinato, después, bueno, se han elaborado muchas hipótesis por parte del oficialismo, de la oposición, parece caldeado el panorama, los ánimos de alguna manera se van desesperando, se habla de odio, de violencia, ¿qué opinás? La primera es que hay que ser categórico en el rechazo. Hay que condenarlo de plano, digamos. Y me parece, no fue el instinto del todo. Yo me acuerdo cuando fue un avanzamiento contra Alfonsín, nosotros que éramos jóvenes peronistas, que criticábamos duramente a Alfonsín y que habíamos criticado la dictadura, salimos sin dudar a respaldar al gobierno de Alfonsín, tratando de diferenciar que una cosa era la acción de gobierno de Alfonsín y otra cosa era reservar las instituciones. Me parece que eso tendrían que recordarlo todos. Después las hipótesis, bueno, este es un país que todo el mundo opina, me parece que lo que hay que hacer es que actúe el Poder Judicial, que es lo que está pasando. Lo que tiene que haber es una condena al hecho en sí y a un montón de interpretaciones previas que, como te escuchaba ahí charlar, Valdés Cuara también era un loquito, ¿no? También era un marginal. Valdés Cuara es el que asesina a Borba Rere, quiero decir. Puesta a las instrumentaciones, qué sé yo. Eso tiene que detenerlo, pero lo que tiene que haber es una condena clara y categórica al intento de asesinato a Cristina Fernández. Me parece que todas las manifestaciones fueron muy positivas, creo que eso fue una cosa positiva de la sociedad argentina. Para mi gusto tendría que haber sido un poquito más. Querer interpretar el hecho de que si era, que no era, es como cuando... Es relativizarlo. Pero bueno, tampoco vas a pasar del clima que se fomentaba, nadie pasa del cero al todo. Ahora no, no hubo un poco de victimización por parte del Gobierno Nacional, digamos, los representantes... No me acuerdo, yo... Bueno, se ha cortado la comunicación, ahí vamos a intentar restablecer contacto con Sergio Rossi, viceministro de Defensa, justo estábamos en lo mejor de la entrevista, ahora vamos a tratar de restablecer la comunicación. Hoy por hoy no funcionan bien las líneas en la Argentina, esto es así. Le estábamos preguntando a Rossi, secretario de Asuntos Estratégicos y Militares, en realidad se dice viceministro de Defensa de la Práctica, funciona de esa forma, sobre esto que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, decía que hay que condenarlo de plano y que algunos sectores no lo han hecho. Bueno, es un tema, sí, me parece, atentos a la historia, independientemente de cómo haya sido la metodología, la mecánica del hecho, cómo se lo haya preparado, sí me parece que en estas circunstancias, si se sigue tirando de la cuerda, va escalando la violencia, va escalando la violencia primero verbal y se puede pasar a otro estadio. Sí, me parece que esto puede llegar a pasar. No lo veo por el momento, no lo veo por el momento, pero bueno, puede llegar a pasar, no obstante. Esto es Argentina, además estamos insertos en una dura crisis económica, que es conocida por todos, hablábamos de 169.000 pesos que necesita una familia para sobrevivir por mes, una familia de clase media. Así que, bueno, hay caldo de cultivo, hay ánimos desesperados, hay bronca, hay resentimiento, etc. Y esto puede disparar alguna escala de este tipo. Pero, por el momento, más que algún que otro fanático, no veo que, al menos no, como lo pienso yo, no veo que pueda prosperar algún otro hecho de estas características. Lo tenemos, Ariel, ya lo tenemos. Estábamos hablando con Sergio Rossi, Viceministro de Defensa de la Nación. ¿Hola, Sola? Sí, me decía así que, bueno, que ciertos sectores no se solidarizaron, o no lo condenaron, mejor dicho, de la forma que debieran haberlo condenado a este intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijeron ellos, ¿no? Hay gente que salió a decir que les parece bien, es una barbaridad. A mí no me parece que sea victimizarse, decir, acá hubo un intento de asesinar a la vicepresidenta. ¿Qué hay que hacer? No, a ver, el Senado... Me parece que lo que tendría que además pasar, creo que algo pasó como actitud positiva y constructiva de la sociedad argentina, es alejarse de un debate que no lleva a nada, y tratar de entender lo que pasa y situar el debate político en los términos democráticos e institucionales que sirva para procesar conflictos e ir para adelante. No en todas partes, escuchaba un ratito antes, se hablaba de otros países, bueno, vemos en algunos lugares que eso no sucede. La Argentina es un país bastante razonable, a pesar de la cultura autodemigratoria que suele imperar en la valoración política, y hay que tratar de no salir de eso. No, me refería principalmente a las palabras, por ejemplo, del Senador Mayanz, de Formosa, que pidió frenar la causa de vialidad para tener paz social, algo que, bueno, incluso de... A mí me parece bien la paz social y me parece muy mal esa causa. No veo del todo la relación entre los dos temas. Tiene que haber justicia, no un poder judicial manipulador contra los que quieren. La causa es disparatada, como otras, pero no le veo la relación. No me parece, además, que sea por ahí. La social hay que construirla porque hay que construirla, y no tiene que ver con eso. Que ha habido un ataque sistemático, como lo hubo en su momento a Perón, que lo ha habido sobre Cristina Fernández, no me cabe duda. Pero es otra cosa. ¿Hay un ataque de plano contra Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos? ¿Lo ves de esta forma? Llevamos varios años. Llevamos 10 años. Los Panama Papers son una anécdota risueña que no conmueve a nadie. Los que estaban ahí eran todos los de Macri. ¿No? Dicho por periodista de ellos. Como eran del exterior y estaban en otro negocio más global, lo pusieron en la lista. Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan del caso Cambridge Analytica? Sí, sí. Un señor al cual el Parlamento inglés, no el Parlamento de Corea del Norte, el Parlamento inglés lo llamó y le dijo, señor, usted está jorobando en otros países con una empresa suya que espía gente. Y el tipo fue y dijo ahí que sí, que efectivamente a él lo contrataban para manipular procesos electorales de otros países. Entre ellos lo habían contratado acá, contra Cristina Fernández. Eso lo dijo el tipo, que nos odiaba, porque estaba, nos parece obvio. ¿Qué recepción pensás que tiene este ataque contra Cristina en la población civil? Hay gente que la quiere a Cristina y la vamos a defender, hay gente que la odia y la va a atacar, y hay gente que mira y toma partido según lo que interpreta, según la justicia de las cosas que se dicen, y según los vaivenes de la política nacional. Eso lleva 200 años. Claro, digo, porque esto se está dando en un momento de crisis económica también. Recién hablábamos, 169 mil pesos la canasta en Rosario para una familia tipo de clase media, digamos. Se dan donde la gente cada vez está, al menos como lo veo yo, más apática políticamente, más desinteresada. Esta idea de la casta, que no la creó Milley, pero se ha instalado... No, esa idea es incorrecta, no es de Milley, que es un mal recitador de Bobbio, que lo dijo 150 años antes, la idea de que existe la clase política. Esa es una mentira. Una clase estructurada, no. La política es la única actividad que todos los ciudadanos pueden hacer a voluntad. Yo no puedo ser dueño del Grupo Clarín, o es más difícil, pero puedo presentarme a elecciones, puedo votar, me pueden votar, puedo ganar o perder. Porque se ataca la política por parte de los que quieren decidir sin ella, sin la gente. La política es la única cosa donde la gente puede participar. En la economía no puede. O es mucho más difícil, y gana uno y quedan los cientos. Entonces eso de la casta es un invento. Además, ¿quién financia esos partidos como el de este hombre que dice lo de la casta? Bueno, los que quieren que no cambien las cosas y la economía concentrada. Los que se enojan porque los precios aumentan, pero no se enojan con los que piden devaluar. Ahí, Sergio, ayer hablamos con un especialista... Perdón, Antonio, otra cosita más. A mí no me convence eso, que el problema sea el odio. Porque es como una consigna abstracta. Por supuesto que el odio es un mal sentimiento. Bueno, pero esa... La política no se hace ni de consignas abstractas ni de sentimientos. Pero esa idea no la ha, digamos, magnificado el frente de todos, digamos, el oficialismo, esa idea del odio. A ver, yo soy parte del frente de todos. Es una consigna que me parece pobre. A veces las consignas pueden servir un poco. Digo, el problema es los intereses que disputan. No, pero además con el odio tenés otro problema. Es como con la inseguridad. Te repiten un hecho de inseguridad. Veinte veces al día. Claro, o como la inflación. O como la inflación. O como los crímenes contra mujeres. El problema es el poder adquisitivo. En la primera década peronista, ¿qué criticaba el antiperonismo? Que la inflación hacía que se transfieran recursos de los dueños de los campos a los más pobres, a los trabajadores y a los empleados. En esa década, la inflación favorecía a los sectores asalariados. Y eso es lo que decía el Zaharay. El invento de la inflación como el impuesto a los pobres fue muy posterior. Hoy es un impuesto para que se beneficie el Estado. Básicamente el erario, venido a menos en la Argentina. No, el erario no. Acá se benefician los formadores de precios. Está cerca del dólar y controla la divisa, no el Estado. También recauda más el Estado, esto hay que decirlo. ¿Recauda más qué? No, no, por la inflación. ¿Términos nominales? Depende en qué, depende en qué. El que tiene dólares, el que tiene activos vinculados al comercio y a las divisas, le preocupa menos porque tiene más herramientas para defenderse. Entonces lo que hay que mirar es eso, no la superficie. Pensándolo... Me parece que esas consignas a veces son medio... No definen así, ni la realidad ni lo que está en juego. Y eso no nos suma. Pensándolo estrictamente desde la defensa, hoy la Argentina puede tener la presencia en su interior de grupos, no sé cómo decirlo, fanatizados, de estos neonazis que podría pertenecer a este muchacho Sábado Montiel, por tatuajes que tenía, eso es lo que se está diciendo. ¿Puede haber, existir esos grupos en la Argentina? Hoy podemos... Visto desde defensa estrictamente, eso es un problema de seguridad interior. La ley en la Argentina, la ley que es del año 88, después de dos años, tres años, después la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. La ley dice, las fuerzas armadas están para prevenir y conjurar una amenaza extranjera. Ahora, estos son problemas de seguridad interior. No, pero por ahí también podría ser... A ver, en algún momento se dijo como hipótesis que a este muchacho lo podrían haber metido en la Argentina grupos narcos, brasileros, el primer comando capital, se decía, por ejemplo. Está bien, es un problema de seguridad interior, no de defensa. Claro, no debe intervenir defensa en este tema. La defensa interviene según la ley cuando las agencias de seguridad interior están desbordadas y de requerimiento, pero no... Hay que repeler otra cosa, custodiar los espacios soberanos. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no me parece que sea el caso, digamos. Puede llegar a... Puede ser la Argentina objetivo de algún ataque terrorista como fue en otra época o no, hoy. Sí, qué sé yo. Siempre puede ser, pero digo... No es un tema de defensa, te quiero decir. ¿Cómo estamos en defensa, Sergio? Se ha mencionado en varios artículos que se habría recortado presupuesto en la cartilla, en el marco de otros recortes que está haciendo el superministro Massa en educación, en salud, etc. Los varios artículos son información falsa recogida en los varios artículos de lo que dijo el presidente de la Comisión de Defensa. Pregúntele cuáles son los recortes. O sea, no hay recortes. No ha habido recortes. Hay un contexto difícil, por supuesto. Ahora, lo curioso es que los que dicen eso son los que rechazaron el presupuesto, Antonio. El PRO, el Cambiemos, como es junto con el cambio, rechazó el presupuesto nacional. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la partida de funcionamiento, que es para horas de navegación, nafta, combustible, comida, todo esto. Bueno, en esa partida, en el presupuesto que envió el Ejecutivo, figuraba 19.000 millones de pesos. Como lo rechazaron, quedaron 9.500, que era el del presupuesto pasado, que es el que rige. Entonces, no hay crédito para lo que queda del año. Y sí, efectivamente, repito, ¿tuvías avivado el año pasado? Que lo rechazaste. O podría ser un poquito más razonable con lo de hablar. Ahora, no sean... Obviamente que hay que hacer ajustes. Ahora, eso es el rubro de funcionamiento, que es la noticia, entre comillas, que usted decía en la noticia, falsa, mentira, que la desmintió la Armada hace 10 días y la volvió a desmentir el ministro ayer porque volvieron a decirlo. Salió Eduardo Toñoli, salió el senador Leavia, aclarando ayer también, con menos prensa. Ahora, fíjese una cosa. En el año 2018 y 2019, efectivamente se practicaron esos ajustes que reclama la oposición. Se licenció a la gente, se la mandó a la casa, se dejaron solo las guardias. Este año, el año pasado, 2021, por primera vez se puso en marcha el Fondo Nacional de la Defensa. Eso fueron 340 millones de dólares en equipamiento. Este año se está ejecutando lo previsto. Como le decían, el presupuesto tenía que ser 72 mil millones de pesos. Como lo votaron en contra, quedó el 0,65% del presupuesto ejecutado de la recaudación del año pasado. Entonces serán 50 y pico mil millones. Eso se está ejecutando, sin ningún retraso. En personal, se dieron los aumentos del blanqueo salarial. La pauta salarial de aumento se da con la administración pública y no dos meses después, con lo cual impactan en la guinaldo. Y un dato no menor, se empezó un proceso de incorporación de soldados voluntarios que está funcionando muy bien. en el año 19. Eso se hizo. Y desde fines de los 80, el ejército, por decirlo en número, tiene 6.500 oficiales, 19.000 suboficiales y 18.000 soldados. Menos soldados que suboficiales. Tendría que tener 30.000. Hace 30 y pico de años que no se complete esa cifra. Sí, lo de la convocatoria se publicitó acá en medios de la región. ¿Cuántos soldados hay hoy? 26.500 en el caso del ejército. Entonces, ¿cuál es el recorte de gasto del que habla el bloque opositor? O sea, los que vendieron terreno de las Fuerzas Armadas, los campos, fueron ellos. Ahí hay una información que es maliciosa o no sé, o confusión, qué sé yo. Por último, se decía en los últimos días en la política, se menciona, que podrían haber cambios en defensa en el marco de la gestión tallana. Cambios de cuadros, de cuadros de funcionarios. ¿Puede llegar a haber algún cambio o no? Y siempre puede haber eso. Cualquiera que... Se lo digo yo que duré 13 horas de ministro de coordinador, Antonio. ¿Eh? En la época de Obey. Sí, sí, en la época. Cualquiera que es funcionario, cualquiera que es un militante político, tiene la renuncia en el bolsillo del día que asume. Eso me parece que es lo... ¿Ha cambiado, finalmente, ha cambiado la política de defensa de Rossi a Tayana, de Agustín Rossi a Tayana, o no? No, Tayana ha continuado todo lo que pusimos en marcha en el 19. Bueno, esto de los soldados voluntarios, de una cosa que le habíamos hablado, no se había ejecutado, porque el primer año se concentró en recomponer los haberes militares que tenían un alto componente no remunerativo y en ejecutar el FONDEF. Y bueno, y vino el COVID y todo esto, pero fue una de las medidas que se viste. No, o sea, ha continuado con distinto estilo, por supuesto, con el equipo, pero no, no, se ha habido una continuidad. Lo cual es muy positivo. Yo creo que eso, en cosas como defensa, es como necesario. Y valorable. Gracias por este contacto, Sergio. No, gracias a vos, Antonio. Adiós.